Hola, voy a enseñarte en este vídeo un ejercicio para relajar tu musculatura lumbar utilizando una pelota de espuma como esta. Puede ser una pelota de espuma o puede ser también una pelota de goma, pero que esté bastante deshinchada, ¿de acuerdo? Porque como veréis necesitamos que cuando reposemos el peso se aplaste. Para realizar el ejercicio vamos a doblar las rodillas y vamos a colocar la pelota justo debajo del coxis, en la parte baja del sacro, porque lo que necesitamos es que al apoyar todo el peso en la pelota, la pelvis baje hacia abajo, haga una retroversión, un giro hacia atrás, de forma que el arco lumbar tiende a aplanarse, ¿de acuerdo? Es un gran ejercicio para las personas que tienen hiperlordosis, que tienen esa rigidez muscular en la zona lumbar, porque les va a ayudar a dejar caer la zona lumbar, dado que no es poner la pelota y ya está. Uno se queda ahí percibiendo, sintiendo, dejando caer, con cada respiración, sintiendo como al soltar el aire, todo cae hacia abajo, imaginándose que tiene en el ombligo un peso de 100 kilos, y cada vez que suelta el aire, deja caer. Es decir, este no es un ejercicio que uno pueda colocarse la pelota y ponerse a ver la tele, porque va a estar sosteniendo la misma contracción, la misma tensión, que siempre ha contraído, que siempre ha tenido y que le ha hecho tener esa hiperlordosis. De lo que se trata es de, con esta pelota, darnos la oportunidad de hacer algo distinto, de probar un estado distinto de nuestras lumbares. Pero para eso hay que atender, dejar caer y dedicarle unos minutos de concentración. Veréis como cuando pasen 3, 4, incluso 5 minutos, la zona lumbar se ha relajado, ha caído muchísimo más. Y cuando retiréis nuevamente la pelota, notaréis un apoyo muy distinto de vuestras lumbares, y como el arco lumbar, con las piernas estiradas, que es como más se acentúa, va a estar mucho más reducido y mucho más agradable. Bueno, espero que este ejercicio os haya gustado, que lo practiques, por favor, practica lo que te va a ir bien. Ya sabes que puedes encontrar de cualquier forma otro montón de ejercicios, otro montón de automasajes, otro montón de estiramientos, donde, aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. Gracias por ver el video.